Si en un mundo frío estás No dejes de brillar, baby Bajo la luz de la luna, será que no duermo otra noche Voy a confiar y seguir esa luz que me guía y a ti me llevará Me acercará a tu corazón y sin que lo sepas Cada vez más de ti estaré cerca No hay razón para mentirte, tus ojos son como diamantes Son tan hermosos y sé que no hay nada igual que brille más Me fascinan, ya no puedo no mirarlos y amarlos, ya no Y si el reloj se congeló, el tiempo paró, ya déjalo Oh, brillar 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 Incluso en tus sueños Brillar En donde sea te encuentro Brillar Ah Solo te quiero tocar Brillar Muéstrales que puedes brillar Con todo lo que eres Brillar Yo solo te quiero mirar Brillar, brillar, brillar Brillar, brillar, brillar Brillar, brillar, brillar Brillar Y nunca dejes de brillar Me acerco muy lentamente Poco a poco sin que notes Y sin ningún miedo, baby, me robó tu corazón Te sorprendió No esperabas que pasara y me amaras Pero paso Pero paso Solo al pensar Mi corazón Rápido va La hora llegó Oh, de brillar 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 Incluso en tus sueños Brillar En donde sea te encuentro Brillar Ah Solo te quiero tocar Brillar Muestrales que puedes brillar Con todo lo que eres Brillar Yo solo te quiero mirar Brillar, brillar, brillar Brillar, brillar, brillar Brillar, brillar, brillar Brillar Y nunca dejes de brillar Y sin mirar Ya no digas nada más Tu corazón Robará para mí Será Mágicamente un milagro Sé que yo te mostraré Yeah Solo toma mi mano Y brillar Incluso en tus sueños Brillar En donde sea te encuentro Brillar Ah Solo te quiero tocar Brillar Muéstrales que puedes brillar Con todo lo que eres Brillar Yo solo te quiero mirar Bajo la luz de la luna Será que no duerme esta noche Quédate siempre a tu mano Mi mano en mi mano Enlazadas No dejes de brillar Brillar Uh Yeah 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 Sí Gracias.